Bueno, queremos entonces demostrar, completar esa imagen de que cuando uno tiene una serie de potencias hay un disco dentro del cual hay convergencia absoluta de la serie y fuera la serie diverge. En la frontera no sabemos, hay que estudiar la parte. El primer ingrediente para dar esa imagen, para completar esa imagen, es el criterio M de Bayerstrass que está en el video anterior y que voy a usar en este. Y el segundo ingrediente es este. Si uno tiene una serie de potencias que converge para algún complejo Z1 entonces la serie converge uniformemente en cualquier disco cerrado de módulo menor que ese complejo para el cual la serie convergió. Es decir, que basta que la serie converja para un número complejo, para un cierto Z1 para tener convergencia uniforme en todo un disco cerrado con tal de que el radio de este disco sea menor al módulo de ese complejo para el que convergió. Es un cálculo directo mostrar eso, entonces, como se hace, si yo quiero ver la convergencia uniforme de esta serie, utilizo el criterio de Bayerstrass. Tengo que ver si puedo acotar el término general por una serie numérica. Pero el término general, como yo ya sé que para Z1 esta serie converge, multiplico y divido por Z1. Y esto me queda... Y esto me queda... Así. ¿Ahora qué pasa? Como yo ya sé que esta serie converge para Z1, esto es el término general de una serie convergente. Por lo tanto, esto tiende a cero con n. ¿Qué quiere decir que tiende a cero con n? Que lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera tomando n suficientemente grande, en particular más pequeño que 1. Entonces, esto acá es menor que Z sobre Z1 en módulo a la n. Esto para todo n mayor o igual que n cero. Pero a su vez, si yo estoy considerando Z menores que r, esto es menor... O sea, módulo de Z menor que r, esto es menor que r sobre Z1 a la n. Ahora, ¿qué pasa? R dividido el módulo de Z1 es menor que r, porque justamente... Es menor que r, no menor que 1, porque justamente estoy tomando r menor que el módulo de Z1. Entonces, fíjense lo que logré acotar el término general en valor absoluto de la serie por una sucesión numérica de serie convergente, porque la serie de X a la n con X menor que 1 es convergente. Por lo tanto, utilizo el criterio M que va a ir atrás, entonces por el criterio M hay convergencia uniforme. Eso es lo que quería probar. Y si converge para un punto, entonces en cualquier disco cerrado hay convergencia uniforme, siempre que el radio sea menor que el radio de ese punto en el que convergió. Y quiero finalizar con una observación, porque la imagen que tenemos es de convergencia absoluta dentro del disco. Entonces, fíjense que el mismo cálculo lo que muestra es la convergencia absoluta de esta serie, es decir, la convergencia de los valores absolutos. ¿Por qué? Por el criterio de comparación, porque estamos dominando la serie de valores absolutos por una serie convergente, es decir, la serie de los valores absolutos también converge para todo Z que el módulo sea menor que r.